Puedo querer y querer escapar a una granja Puedo querer el éxito y a la vez la calma Sueño con la libertad Y a veces me siento contigo en una bola de cristal En mi cabeza hay mucho ruido A veces en mi hábitat y otras me dan ansiedad social P.C.N. tantas risas y tantas veces me corriste elé P.C.N. love y hate, caminando del revés Yo no falo portugués, love y sex, love y hate P.C.N. love y hate, caminando del revés Cuento un, dos, tres, love y sex, love y hate P.C.N. love y hate, caminando del revés P.C.N. love y hate, caminando del revés P.C.N. love y hate, caminando del revés Puedo querer y querer escapar a una granja Puedo querer el éxito y a la vez la calma Sueño con la libertad Y a veces me siento contigo en una bola de cristal En mi cabeza hay mucho ruido P.C.N. love y hate, caminando del revés P.C.N. love y hate, caminando del revés Yo no falo portugués, love y sex, love y hate P.C.N. love y hate, caminando del revés Cuento un, dos, tres, love y sex, love y hate Quiero gritar, quiero gritar, quiero gritar porque P.C.N. love y hate, caminando del revés Yo no falo portugués, cuento un, dos, tres P.C.N. love y hate, caminando del revés C.N. love y hate, caminando del revés C.N. could хbleas de flent